Vamos con estas hermosas melodías musicales y la voz de Tampico Chapaquillo Un Coco Nos ponemos a bailar chicas todos de pie, de pie Feliz cumpleaños Carmen Esta bien, se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer, no lo vas a creer Ahora me porto diferente, luego el amor por complacerte Entre mi rostro te das cuenta, que no se van a hacer quererte Me tiene así de amanecida Atravio de mis trabajos Pero al llegar la madrugada Otra roma en mi piel Otra roma en tu piel, mi amor Esta vez Ya no sé Que yo haré Me recuerde la conciencia También Nunca Nunca No te das cuenta Que estoy sin ganas de quererte Me tiene así de amanecida Atravio de mis trabajos Pero al llegar la madrugada Otra roma en mi piel Yeah Esta vez Ya no sé Que yo haré Me recuerde la conciencia también Nunca Nunca más Tú me vas a creer Bueno pues Tengo otro querer Ay 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 Ayer lo sé Feliz cumpleaños Carmen Mira mi amiga Carmen Marchinita de Santa María San Juan del Urigancho Prostita Mi chivana de este caramelo Mi chivana de este caramelo Mi chivana de este caramelo Sodera mami sin toda la cintura Yo majito, yo majito, yo majito, yo majito Qué bonito rollo, chico, sobecito ¿Dónde está la chica soltera que me levante la mano? Levánteme la manita arriba, chica soltera vírgenes Las vetejitas solteritas ¿Dónde está mi gente de Venezuela? Mi barrio Está bien, se acabaron las mentiras Ay, todo lo que dije ayer, no lo vas a creer Ahora mejor, todo diferente, traigo el amor por complacerte Es que mi monstruo te das cuenta Que te sigo ganas de quererte Me tienes y de amanecida A través de mi trabajo Pero en la madrugada Otra no va a mí en mi piel Esta vez ya no sé qué yo haré Me remuerde la conciencia también Nunca va, tú me vas a creer Bueno pues, tengo otro querer Tú no me porto diferente Tengo el amor por complacerte Es que mi rostro te das cuenta Que te sigas de quererte Me tienes y de amanecida Otra vez no es mi trabajo Pero en la madrugada Otra no va a mí en mi piel Esa muñequita Es solo para Liz, para Carmen Hola Es solo para el amor de mi vida Una gran noche, una bonita noche agradable Para estar celebrando el cumpleaños de Carmencita Y ya con las amistades, la familia